Jejeje Ay, corazón, no tengo tu amor Ay, corazón, no tengo tu amor No tengo nada, ¿dónde estás? Qué triste la vida sin tu amor No tengo nada, ¿dónde estás? Ay, mi corazón Por eso te canto Mi dulce amor Te quiero y te adoro Confrere sí Por eso te canto Mujer divina Te quiero y te adoro Con todo el alma Ah, regálame tu amor Ah, que me muero de pasión Por eso te canto Mujer divina Te quiero y te adoro Confrere sí Mujer divina Mujer divina Ay, corazón, no tengo tu amor Ay, corazón, no tengo tu amor No tengo nada, ¿tú dónde estás? Qué triste la vida sin tu amor No tengo nada, ¿tú dónde estás? Ay, mi corazón Por eso te canto, mi dulce amor Te quiero y te adoro, conféme sí Por eso te canto, mujer divina Te quiero y te adoro, con todo el alma Ah, regálame tu amor Ah, que me muero de pasión Por eso te canto, mujer divina Te quiero y te adoro, conféme sí Te quiero y te adoro, conféme sí Te quiero y te adoro, conféme sí ath Katherine En brazos Dubcastle Esforzando la espion tabla